El Presidente de la Fundación de Actores de Medellín, que está con todos vosotros. Somos aquí para discutir juntos de una evolución, una mutación, una ruptura paradigmática sobre este nivel del territorio, del raporte del territorio al saber y el raporte del territorio a la innovación. Para decir las cosas en una nueva frase, se puede decir que en algunos años hemos visto, sobre todo el planeta, es un fenómeno mundial y planetario, que el actor más importante del desarrollo económico que somos aquí, para el desarrollo económico y el rol de las empresas, el actor más importante es el territorio. No es evidente, porque es evidente para los más jóvenes de nuestros colegas, no es evidente para la cerca universitaria, por ejemplo, los geógrafos, los económicos, no fueron muy contentos de esta observación. Es una cosa muy importante. Es la razón de nuestra creación de la Fundación Territorios de Medellín. El rol de los territorios del desarrollo económico es la cosa más importante. Desde este punto de vista, yo tengo tres mensajes, tres ópticas de ideas para discutir con nosotros. A nivel del territorio del conocimiento, y después hablaremos muy en avanzado sobre los géneros, pero estos espacios de conocimiento, los espacios de exploración. ¿Qué es esta formación de economía del conocimiento? Tres cosas. La primera es que la economía del conocimiento es una economía clara de la innovación, pero no es la innovación de ruptura. A nivel macroeconómico, es una necesidad del comercio mundial. ¿Por qué? La avanza de Europa y algunos países es una avanza que se pierde en los próximos años, con los transportes tecnológicos. Es claro que para tener mercados se deben operar aspectos tecnológicos y después algunos países deben demultipular los esfuerzos de innovación. ¿Qué es esta innovación de ruptura? Es una innovación siempre con tres categorías de personas. Las dos primeras son evidentes para todos. El secretor, la miseria, la universidad, la formación, el primer profil. El segundo profil, más evidente encore, es el actor económico, el creador de start-up, el creador de empresas. Manca, y Laura ha evocado esto, manca el tercero profil. El usuario, la sociedad civil, el ciudadano, que puede ser el mejor para hablar de sus necesidades de uso de productos y de servicios. Es el fondo de innovación de ruptura, es el fondo de los clientes absolutos de la economía más tarde. Una economía de la innovación, atención, no es solo, esto puede ser muy importante para algunos creadores, no es solo una cuestión de infraestructuras, no es solo una cuestión de técnicas, es una inversión de una manera general, una imagen muy simple. Estoy de pasar a Madrid, tres o cuatro semanas, y enfrente del prato, se puede ver un espacio, que es un espacio de innovación, que se llama el Media Lab. Es un lugar que se puede visitar, que se puede ver. A la diez de la noche, este espacio puede abierto. Es un lugar con su administración a la diez de la noche, es una sorpresa. No, fueron todo el barrio, fueron en este espacio, una sala, una gran sala, muchos computadores, muchos smartphones, con jóvenes, un poco geeks, que trabajaban sus cosas informáticas, claro, sí. También un espacio de cocina molecular, de cocina de innovación, pero reflexionar sobre otras cosas que son las cosas técnicas. Es solo un marrón, solo un marrón para recordarse que un territorio del conocimiento y algunos procesos de liderazgo y algunos procesos de liderazgo, no son solo tecnológicos. Segunda constatación, la liderazgo de octubre. Segunda constatación, muy importante también, la polarización de las competencias. Es importante dividir las regiones hoy, los territorios hoy, cubrense de lugares nuevos, de lugares de cooperación entre empresarios, cooperación entre actores económicos, por ejemplo, algunas palabras, algunos términos. Son tiendas de ciencias, tiendas de ciencias, existen lugares de creabilidad, tiendas de ciencias, por ejemplo, en el Canadá. Existen los tecnoparks, como es lo que el Mataro hablaremos más tarde. Existen bolos de competencias, bolas de competitividad. Todo el clúster hoy es solo una palabra entre cientos, cientos y cientos, palabras para indicar cómo se operan, cómo se trabajan estas relaciones entre empresas y entre otras actores, otras actores que mencionan. ¿Quién es un barrio del conocimiento? Se puede visitar un barrio del conocimiento, puede ver un poco si esto es una filosofía muraria o una cosa muy concreta, muy útil, como dice el presidente de la Universidad. Se puede visitar un barrio del conocimiento, puede visitar un barrio de la industrialización del siglo pasado, en la industrialización textil, sobre todo. Y hoy, una dinámica que se llama 22 arrobas, transforma completamente este barrio. ¿Cuáles son las cosas que se puede ver? A la mañana, a esta hora, se puede andar de un campus a un otro. Son tres universidades en el mismo barrio. Son tres universidades en el mismo barrio, es un buen indicacio. Se puede llevar a andar en estos campos, con un café a las ocho, con las tecnologías. Y después, un otro café, un otro desayuno con las tecnologías de la geolocalización, los nuevos productos televisivos, etc. Todo este barrio vive con discusiones, limitaciones sobre estas cuestiones. Pero, en el mismo tiempo, este barrio ha conservado testimonios del matrimonio de su historia. Los habitantes han hablado de esto, han notado los souvenirs, todos los conocimientos que tengan su historia del barrio. Y hoy, en este lugar, se puede tener informaciones, discusiones, hablas sobre el bien y el mal de los nanotecnologías y otros. Un barrio del conocimiento es siempre un lugar con una fuerte valor de identidad. Sin esta valor de identidad, sin la utilización muy, muy, muy concreta de esta valor de identidad, no se puede avanzar con la innovación sobre este barrio, sobre este territorio. Es una discusión fundamental que se puede desarrollar después. Se ha hablado de tecnoparx, el último tecnoparx que no conozco en Europa hoy, el último es el Matajo, Matajo a 20 minutos de Barcelona. ¿Y cuáles son las constataciones de pequeña ciudad? Los sectores territoriales de Beden han aumentado algunos años que es muy difícil para una pequeña ciudad que andaba de existir económicamente en la región de una grande ciudad como tú, muy atractiva como Barcelona. Y la idea fue, se debe atirar las empresas, permitir la creación de nuevas empresas. ¿Cuáles fueron las soluciones adoptadas en este lugar? La primera solución fue, la voy a hablar de la cartografía de las competencias. La idea, ¿qué se debe ver en este territorio del conocimiento? ¿Cuáles son los conocimientos del territorio? Los conocimientos de los habitantes. ¿Algún conocimientos para saber si los habitantes tengan un maestro de filosofía? ¿No es esto, claro? Para saber los conocimientos concretos, los conocimientos para trabajar en un sector o en otro. Pero, con esta constatación, con esta visión de la cartografía de las competencias, existe una otra cosa importante que es el hecho de que una ciudad, un ayuntamiento, debe acompañar al ciudadano con la formación. El ayuntamiento es un gran formación. Esto es una constatación que se vende en Finlandia, para hablar solo de España, se vende en Finlandia, en Finlandia son 400 ayuntamientos que desarrollan formaciones a todos los niveles. Formaciones profesionales, una profesión de las personas, formación a nivel de un cambiamiento de profesión, para cambiar el sector de actividad. O también, formación, formación, por la parte general, como lo que sea el libro, la ingeniería científica, si no se necesita la formación profesional. La idea de fondo es que el ayuntamiento es un lugar de formación. Esto comienza a desarrollarse en muchos lugares, y yo pienso que se debe de hablar hablando del territorio del conocimiento. Animatador fue solo una solución, fueron otras soluciones. Otra solución es, por ejemplo, de algunos años también, creación de lugares de cultivos abusivos. La idea de movilizar a los jóvenes con cuestiones un poco frecuentes, del estilo, que se debe de hablar hablando del conocimiento. ¿Tú, que te ayudaste a crear un canal de televisión? Esa es la razón. Esa fue la segunda solución. Tercera idea, la más importante para nosotros. Se debe concretizar todo esto en un lugar. Esto es la idea del fondo que se puede ver en el futuro del mundo, la creación de estas cosas que yo no menciono en la época. En este caso, ¿qué es este lugar? Un lugar muy enfrentado, muy atractivo, si hay que hablar, que se puede ver en el futuro, como decía la gente, de una manera más profunda. Son dos edificios frente a uno a otro. Dos edificios. Un edificio como los masters, como la Fuerza, como el Baroque, el Baroque, etc. Aquí por ejemplo. Y otro edificio enfrentado, que es el edificio de la creación de la propia presencia. Y la noche, a la fin de la jornada, se ven lugares, muy animados también. Estos lugares son lugares donde se encuentran estos dos tipos de jóvenes. Un rebelde que tenía un aprendizaje, toda la mojada en su master, y un otro que trabaja en una creación de su empresa. Son lugares que son los mismos. Y un poco más, un poco más. Si venían a una pequeña galería, si hicieron la galería, una galería posible, Ah, ¿cuál es la novedad de este sector? Cada día comercial, porque aquí las tiendas son tiendas de startups. Y los jóvenes que son en las tiendas son creadores de startups. Y los jóvenes que han creado empresas y que están en el mercado, y ahí se venden. ¿Puede usted ir y comprar una startup o una colaboración? O sea, que no es un set de mercado, es un set de mercado de startup, de jóvenes empresarios de Madrid. Y para nosotros, para la discusión de hoy, es algo muy importante. Una tercera idea. Una tercera idea, una tercera constatación, es una economía de los links. Es una economía con relaciones, algunos ejemplos. A nivel de la diplomacia, de las relaciones, de los asuntos exteriores, es muy interesante de algunos territorios, también de algunos países, que hablan de diplomacia de los saberes. Esto puede ser también para nosotros, para nuestras tiendas, nuestras empresas, es muy importante. Esta diplomacia acompaña los aportes, los links entre empresas. Por ejemplo, en Alemania, se ven alcaldes, que van a India. Para India, ver otros alcaldes, a Bancador, por otras ciudadanos. Ok. Para discutir de la cooperación entre las empresas de un bar, de una ciudad, de un territorio y de otro. Es decir, que hoy, la economía, un territorio del conocimiento, es un territorio del conocimiento que tiene una diplomacia propia. Esto se puede decir así en una mañana entre nosotros, que va a cambiar muchos, 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 muchos el funcionamiento y a muchos países. Muchos. Muchas gracias. Tenemos un especialista en la formación que se llama Nicola Tensel, que su último licuado es el mundo del 2030, y habla mucho de esto y del nuevo bolo de las empresas sobre los territorios del conocimiento y de los territorios. Es muy difícil para hacer un territorio de la gestión. Algunos desayunos, yo discuto siempre el reporto entre un clúster A y un clúster B, que es más importante que el A o el B, el reporto entre los dos. Estas son las tres direcciones para nosotros de los territorios de mañana. Manca o algunas palabras sobre los cilindros. Ahora, ¿dónde está esta palabra? Línea, somos un, podemos, podemos crear en Bogotá, sino al 15 de marzo con la legalización, podemos crear un laboratorio vivo. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? ¿Qué es esto de la patria? Es un lugar, lo dice, que reunice las tres categorías avanzadas ambas. Es una idea que venga un poco de los historios de la nacionalización en el mismo sentido en el mismo sentido Venga del MIT, también la presidencia finlandesa de la Unión Europea ha desarrollado mucho este tipo de lugares. Hoy existen en el mundo existen y yo pienso que en tres o cuatro meses somos 300 laboratorios vivos en el mundo también en el mundo. Esto es la historia intelectual, pero también es la concretización de la creatividad. El Consejo de Europa ha organizado dos jornadas sobre la economía de la crédit con el ejemplo del Quebec, del Canadá sobre todo y en la conclusión lo indicaron los niveles de la paradigma de esta economía de la creación. Hoy ¿Cuáles son los niveles de la corte? Se han visto estos territorios de mañana. Son otros en preparación sobre el QR code, el QR code, el Quick Response es muy interesante de ver un QR code en una calle porque con un smartphone se puede leer algunos objetivos, se puede leer algunos de los sitios de las universidades, de las propuestas de empleos, de publicidad sobre las empresas. Existe un nivel de absoluto. Existe un nivel muy importante sobre la realidad documentada. Esta es la técnica para las universidades y para las empresas más importantes de los tres próximos años. La realidad documentada se permite, por ejemplo, a un turista en Bogotá, dividir en Bogotá el siglo pasado su smartphone a un lugar con la organización. Existe un nivel sobre esto. Existe un nivel sobre la educación a distancia, también sobre el desarrollo sostenible a nivel de un ecocampus, también sobre la ciudad del futuro normalmente en Venecia. es demostrar bien que todos los aspectos, todos los campos de la visierta son movilizados a este universo. Mi conclusión, porque yo he pasado poco tiempo a estas cuatro ideas. La Fundación acompaña hoy a todos los actores de la economía del territorio en este censo. no se debe tener atención, una gran atención a esto, no cometer errores sobre la natura de la ideación, sobre los mecanismos de la cara de herramientas que es nuestra disposición, y yo pienso que tenemos mucho trabajo juntos para discutir, también, realmente, a crear estos tipos de lugares. gracias. 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 Gracias.